Absolutamente todo de blanco, en una suite presidencial del Hotel Hilton Colón, descansará el salsero Mark Anthony en la ciudad de Guayaquil. Todo el piso es para él, tú ya conociste la subpresidencial, tiene que ser todo blanco porque el blanco le da paz, tranquilidad, serenidad y lo que queremos todo relajado para que nos dé un excelente showbread. Hay que consentirlo para que nos consienten la tarima. Pero también conocimos el flamante carro, último modelo que lo transportará. Y como si fuera Mark Anthony nos encontramos en el flamante carro, en este auto espectacular que trasladará a Mark Anthony durante su estadía en Guayaquil. Bueno en sí es un carro 2010, tiene doble airbag, tiene televisión, tiene tres filas de asiento como lo exigen ellos y es un carro totalmente nuevo e importado. De muy buena fuente sé que el artista ha exigido un playstation, o sea él no exige muchas cosas lujosas pero sí su playstation. Claro, para que se distraiga, para que juegue hasta que llegue el momento del show, está bien, tú también pedirías un playstation. Miguel Cedeño punto G.